las dos de la tarde con siete minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Líneas aquí en Canal 7 de Jujuy. Terminan las noticias y arrancamos con las historias. Historias de vida. Hoy una historia de vida relacionada con una persona que realiza actividades de campo, pero un campo muy particular, un campo de la quebrada de Humahuaca. Las características de ese campo, lo que es nacer, crecer y trabajar en la quebrada de Humahuaca. En un ratito nada más estamos con nuestra invitada. Hoy el saludo para la familia Cornu de Metá en Salta y también para la gente que nos sigue desde Güemes. Un abrazo gigante para ellos. Gracias por acompañarnos. Los contenidos diarios de Entre Líneas están en somosjujuy.com.ar, nuestro diario digital. Y también nos ven a través de las plataformas DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV a todos. Gracias por acompañarnos. Y ahora les presento el perfil de nuestra invitada de hoy. Está con nosotros Isabel Vilca. Ella es productora. Nació en Guajra, departamento de Tumbaya. Estudió en la escuela 18 de noviembre en la agrotécnica número 1 del Brete y el colegio secundario número 1 Virgen de Punta Corral. En la zona aprendió el oficio de hacer queso de cabra y con el tiempo se capacitó para llevar adelante su producción. Fue una de las beneficiadas por la ley Caprina y también por parte del financiamiento de la Unión Europea para mejorar las instalaciones de su emprendimiento. Además de productora, es juez de paz en Tumbaya desde hace seis años y desde hace diez también se dedica al trabajo de campo. Sí, hoy con Isabel Vilca, aquí en Entre Líneas, hablamos de ella, de las actividades de una mujer de campo de la quebrada de Humahuaca. Nos vamos al corte y ya volvemos. Desde la pasión local hasta el triunfo mundial, todo en deportes. del lunes a viernes a las catorce por AM 630. Las dos de la tarde con doce minutos y hoy recibimos aquí a Isabel Vilca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar acá en Entre Líneas. Bueno, buenas tardes. Un gusto haber podido venir y la verdad que me sorprendí cuando me llamó Cristian para decirme esto, así que agradecida a ustedes. Que estabas invitada. Sí, que estabas invitada. A ver, nuestros invitados, una parte de ellos son promovidos por sus propios vecinos, por la gente de la zona, por la gente que nos cuenta. Miren, esta persona trasciende las fronteras de tal lugar, esta persona hace tal cosa y nos dijeron, hay una mujer que es productora, que trabaja así un montón, que hace queso de cabra, que es juez de paz. Por supuesto, la convocamos a Entre Líneas. ¿Cómo es que haces todas esas cosas en tu tiempo? ¿Cómo distribuís tu tiempo para hacer tantas actividades? Bueno, como juez estoy trabajando ya hace, como decías, hace seis años. Me tomo los horarios solo en la mañana, desde las ocho de la mañana hasta las once. O sea, el que se quiere casar, de las ocho hasta las once. Hasta las once. Después no los atiendo a nadie. Ya no. Salvo en la noche, cuando alguien necesita algo urgente, así que en la noche vuelve la gente a buscarme, pero en la mañana. ¿Y cómo es la actividad de una mujer de campo en La Quebrada? Particularmente con una hacedora de quesos. Bueno, nosotros, mira, casi la mayoría de las personas, de las mujeres que vivimos en el campo, nos dedicamos a hacer queso. O sea, en Tumbacho es una zona que todo el mundo hace queso y vive de eso. Entonces, yo llevo esto desde que nací. Mi mamá nos crió haciendo queso, con lo que ganaba de vender el queso nos mandaban a la escuela. Así que toda mi vida estuve en el campo. Bueno, unos años dejé porque, bueno, me casé, tuve mis hijos, dejé, hasta que falleció mi mami y volví de nuevo a mis raíces. Otra vez. Otra vez, sí. Ahora, Isabel, ¿quién te enseñó a hacer el queso? Mi mamá. Tu mamá. Mi mamá, sí. ¿Y a tu mamá quién le enseñó? Y debe haber sido su mamá. O sea, que esto viene ya de... ¿Alguna vez tu mamá te contó de qué época viene el queso de cabra? Y ella siempre me decía esto, me enseñó mi abuela, mi bisabuela. O sea, que añares ya haciendo los quesos. Sí, sí. Sí. ¿Y hay alguna particularidad para hacer el queso? Digo, ¿cada familia tiene una forma especial, un secreto para hacer? Sí. ¿O se trabaja de manera... o todos trabajan de la misma manera? No, tenemos todo un secreto. Ah, gracias. Es secreto, no me vas a contar. Sí, hacemos quesos amasados, que lo llamamos, otros hacen queso punzado. O sea, la forma de colocar la sal lo ponen el nombre. O sea, vos cómo le colocás la sal y de acuerdo a eso lleva el nombre, yo creo, un queso amasado, cuando lo vas mezclando a la masa, que es la cuajada. Y un queso, como te decía, punzado, es cuando haces los agujeritos, les colocas ahí. Otros colocan la sal arriba, después les dan la vuelta. Bueno, distintas maneras de salarlo al queso. Y me parece que ahí es el punto del secreto de cada persona. Ahí está, mira, en pantalla aquí lo tenés. Los moldes, ¿quién arma los moldes? Yo los moldes los hice, los compré de una señora que los hace ahí en, lo hacía un señor en Tumbaya Grande, de ahí los compré. Después, bueno, en la casa, mi hermano, todos hacen, todos hacen esos, los moldes para los quesos. Y proporción en leche de cabra, cantidad de quesos. Nosotros en temporada alta, o sea, que sería desde enero hasta marzo, a veces hasta abril, mayo, llegamos con esa misma cantidad. Mientras llueva y haya pasto, tenés cantidad de leche. Nosotros implementamos un sistema de tener cabras para sacar leche en temporadas altas, o sea, la mayoría. Y dejo un plantel, tengo una división, y esto lo aprendí en las capacitaciones. La mitad para sacar todo el verano y la otra mitad para sacar parte del invierno, o sea, invierno, primavera, digamos, que es en este tiempo. Tenés que tener el cuidado con la división de las instalaciones, los corralos los tenés que tener divididos para, como para decir, esta voy a, este año le toca. Ah, no, no se mezclan. No se mezclan. A eso estoy llegando. O sea, nosotros tenemos ya las instalaciones hechas, esto todo con la ayuda de la Unión Europea. Las instalaciones hechas, están ya para terminar de cerrar, o sea, tengo que cuidar, traigo un reproductor de otras, de otras, de otras zonas, o sea, de otras tropas, de cabras. ¿De acá de Jujuy? No, de la quebrada nomás. O sea, sí, de la provincia, digo. Sí, 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 no traigo de afuera porque siempre también en las capacitaciones nos recomendaron que tenemos que tener en cuenta las enfermedades que traen. Claro. Sí, y algunos no pasan por cenaza y, bueno, y ahí nos pueden, por ahí, llevar enfermedades a nuestra, a nuestra majada. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya nos conocemos, somos todos productores de queso ahí en Tumbaya, nos conocemos a decir, bueno, ahora me llevo uno, un reproductor de esta tropa a la mía. Y bueno, así entre todos nos intercambiamos. Claro, para tener, para fortalecer la raza, ¿no? Sí, para fortalecer la raza. Eso es lo que estoy llegando a hacer ahora, cambiando a, a, lo que yo quiero es tener cabras de leche. Por ahí, exclusivamente. ¿Y cómo se logra eso? Y, mira, nosotros ya años que venimos trabajando, mi mamá inclusive cuando ella estaba, ya empezó que, como toda su vida hizo queso y decía que era poquito, hacíamos un queso por día. Entonces, ¿qué, qué hizo ella? Dijo, bueno, me empezó a buscar de otro lado porque si no es que la, el mismo reproductor cruza con la hija, cruza, o sea, todo en familia. Sí. Y en realidad eso no tendría que ser, entonces, no, nunca se mejora la raza. Claro, es la misma genética. Es la misma genética. Entonces, hay que buscar de otro lado. Y entonces, ella empezó a buscar y buscó, me decía, yo quiero tener cabras de leche, Isabel, me decía. Y, bueno, y trajo de linta. En ese tiempo trabajaban gente de linta con esto. Y trajo de linta un reproductor que era de raza Nubian. Y hizo una cruza. Después trajo un Sanen, que es otra raza, que es carne y leche. Y con esa, con esa raza es como que tenía un intercambio medio raro, ¿viste? Entre carne y leche. Pero todos me decían, ¿y con cuál le hiciste cruzar? Y, bueno, una mezcla. Algo vas a obtener. Sí, y por suerte, gracias a Dios, mi mamá, con todo lo que ella siempre preguntando, siempre la curiosidad de ella a llegar a tener algo mejor, llegó a un buen término, porque dentro de todo son cabras de leche y de carne. Y de carne. ¿Cuántos, cuántos, este, tú, tú, la cantidad de cabras que tenés? Ahora, actualmente, deben ser cien y ciento diez con chivitos y eso. Mirá vos. Ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido tu infancia en la quebrada, con una particularidad, una familia que hacía quesos de cabra? ¿Cómo es vivir en el campo en la quebrada? ¿Cómo era tu vida? Bueno, siempre en el campo, con esas ganas de irme al pueblo. ¿A vos te gustaba? Claro, porque, o sea, cuando empecé a ir a la escuela, a la escuela primaria, que fui a Tumbaya, era todos los días levantarnos temprano a las seis y media, siete, para agarrar un colectivo o bien irnos caminando hasta Tumbaya. Desde donde vivimos, más o menos, tres kilómetros hasta Tumbaya. Claro. Y entonces, era levantarnos todos los días temprano, irnos a la escuela, salíamos de la escuela y de nuevo a un colectivo que nos traían ese tiempo, nos traían gratis. Así que nos traían, nos dejaban ahí. Bueno, nosotros deseosos con mi hermano, porque somos los, yo soy la última, somos diez hermanos, yo soy la última. Y con mi hermano no queríamos quedar a jugar y no podíamos, porque teníamos que volver y era ir a pastear a las cabras y a ver, porque en ese tiempo mi mamá tenía ovejas, teníamos que ver las ovejas. Y bueno, nuestra infancia fue siempre en el campo ayudar a hacer todos los quehaceres de la casa. Pero a vos te atraía lo otro también. Sí, sí, siempre, siempre quería quedarme, quería, siempre tuve la curiosidad de estudiar, quería hacer algo, siempre mi sueño fue eso. Ajá. Pero yo sé que con mi mamá, cuando terminé el séptimo grado, con mi papá me dice, no te vamos a poder estudiar, porque a nosotros no nos alcanza. Y bueno, yo deseosa porque yo fui escolta en la escuela. Y mi papá fue orgulloso de que yo era escolta. Y seguro. Y entonces, me dice, no, bueno, como mis hermanos mayores ya estaban, vivían solos, me fui a vivir con ellos. Fui a vivir con mi hermano mayor en Palpalá. Y ahí estudié hasta tercer año en la escuela. Albrecht. Claro. Pero, a ver, lo que has conseguido y lo que has logrado siempre lo has volcado dentro de tu actividad en el campo, siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo. O sea, vivíamos siempre en la zona de Guajra, un poco, primero estábamos un poco más abajo del que ahora actualmente tengo la casa. Pero siempre en esa zona. Nos cambiamos ahí nomás. Ajá. Así que terminé mi séptimo, me llevaron a Palpalá y bueno, ahí era empezar el cambio que tenés de estar en el campo. Lógico que sabíamos ir al pueblo, sabíamos lo que era todo, pero un cambio que no sabes nada. Tenés tanta inocencia que... Sí, seguramente. Sí, seguramente. Isabel, y hoy tu vida como productora, pero además de productora de leche, haces otros trabajos de campo. ¿Qué otros trabajos de campo? Bueno, nosotros en realidad como tenemos tierra, sembramos. Sembramos maíz, papa, y bueno, las verduras para tener, aunque para el sustento de cada uno. Pero lo que es el más fuerte que vendemos y todos los años tenemos ya nuestra clientela es el choclo. El choclo. El choclo, sí. O sea, choclo y queso y cabra. Choclo y queso y cabra. Bien producción del norte. Sí, sí. Eso es lo que hacemos. ¿Cuántas variedades de papa trabajas? Estoy poniendo solamente la collareja, que es la morada esa, y después había llevado otras que el atún y así. No son muchas las variedades, o sea, llevo las que por ahí consigo. Como no pongo a gran escala, o sea, es más para el consumo y para la gente que viene y te lleva un cabrito, porque vendo la carne en los cabritos. Entonces, gente que se lleva un cabrito, se lleva un kilo o dos kilos de papa y ahí nada más. O salgo a veces a las ferias y ahí se... Isabel, ¿cuánto tiempo te demanda las actividades de campo en tu casa, en la zona donde vos plantás, y la realización de los quesos? Y yo como a las once, once y media, más tardar, ya estoy en el campo. Estoy en el campo, vengo, tengo que empezar primero con... Ahora en este tiempo tengo todavía chivos chicos que doy mamadera. Ajá. Así que voy, hago la leche, le doy la sustituta, toman la leche, doy la leche a ellos, saco la leche. En este tiempo estoy sacando poco, porque ahora en octubre van a parir las cabras. Están preñadas. Entonces, lo que hago es, vengo, saco la leche, hago mi queso y ya son dos y media cálcula. El queso te lleve, debes llevar, un queso te debe llevar 20 a 25 minutos para hacerlo. Pero desde que, empezá con hacer el queso, ¿no? Desde que cortá la leche, media hora o capa 40 minutos. A ver, a ver, por ejemplo, vos sacás la leche. Sí. A partir de ahí, ¿cómo es el proceso? Sacar la leche, luego lo traes, le tenés que pasar por un lienzo. Ajá. De ahí saca las impurezas, todo lo que viene del... Porque todavía no tengo habilitado la sala de ordeñes. Está ya el proyecto hecho. Está todo preparado. Todo preparado, pero no está habilitado. O sea, falta la sala de ordeñes y la sala de elaboración a donde voy a hacer los quesos. Bien. Entonces, vos pasás la leche por un lienzo. Sí. Sacas las impurezas. Sí, saco las impurezas. Después, luego, le coloco el cortante que le llamamos el cuajo. La cuajada. Cuajo. Cortamos. En este tiempo yo compro el cuajo, que es el líquido que venden en las veterinarias. Y en otro, en el tiempo cuando hago mucho queso, o sea, del mismo que hago, que nosotros le llamamos las pancheras, que es una parte del estómago de la cabra que la salamos y a esa la colocamos el suero que es del queso y con eso cortamos la leche, o sea, del mismo. Y cuando lo mezclas la leche con el cortante, lo mezclas y lo dejas 10 minutos, 15 minutos. Y ya se separa. No, no se separa. Se hace un solo como un yogur firme. Ajá. Firme, firme. Ahí es donde tenés que meter la mano para dar la vuelta. Bien. Y ahí, cuando has dado la vuelta, has mezclado bien porque queda bien chiquito eso, lo dejas de nuevo que repose, ahí se separa. Bien. Ahí tenés el suero por un lado y la cuajada por el otro lado. Bien. Ahí, después de que separas el suero, ¿qué haces con la cuajada? Después ya la saco del suero, la coloco en un bolso, en un plato y ahí la ensalo yo. Ahí es donde vuelvo a desarmar la cuajada, coloco la sal. La sal yo la tengo medida en mi mano. Todos me preguntan cuánto es, no sé, porque lo tengo a ojo. O sea, lo que va en tu mano. Lo que va en mi mano. Sal fina. ¿Alguna vez te pusiste a pesar para saber si siempre agarrás lo mismo? Nunca. Me recuerdo un día que un cliente me dijo, te pasaste sal, pero no. Y vos le dijiste, es la misma medida de siempre, la de la mano. Sí. Sí, siempre me dicen los técnicos del IPAF, ellos, y cuánta es la medida de la sal, no sé, de las manos. Así que. Eso es para un queso. Para un queso. Bien. Un queso entre 800 a un kilo. Bien, sacás la cuajada y pones en el molde o lleva otro tratamiento previo. No, después de que la mezclé con la sal, le escurro todo el suero que va a quedar. Sí. Y va a quedar una pelotita, una pelotita donde la pones al molde. Ajá. Ahí sí va ya. La dejas ahí en el molde. En el molde, sí. ¿Y en qué tiempo la tenés que sacar o en qué tiempo ya podés sacar para venderlo para comer? Algunos le dejan horas, cuatro, cinco horas y ya lo levantan. Yo dejo a veces hasta diez horas, ocho horas. O sea, hoy hago a la una y mañana estoy levantando a veces a las once o a las diez de la mañana. Ajá. Así que me dejo. ¿Y cuántos quesos haces por tirada? O sea, la temporada alta, que sería que como te decía hace rato, en ese tiempo de verano, estoy haciendo seis, ocho quesos por día. Ajá. ¿Cuántos litros? ¿Cuánto te insume un queso? Eh, un queso, en el tiempo del invierno la leche es rendidora. O sea, capaz que con cinco litros haces un queso de un... Capaz que con cuatro litros haces un queso de un kilo. Y en el tiempo de verano la leche es un poco más aguada. Entonces, capaz que con seis litros haces un queso de un kilo. No es mucha la diferencia. Estoy sacando entre treinta, treinta y cinco litros en tiempo de verano. ¿Y qué te pasa a vos, Isabel, cuando ves el trabajo que haces, los logros que alcanzaste, la mejora? O sea, lo que es aprender en la producción de queso para hacerlo un poco más, para hacerlo mejor. Lo que es la producción de tus animales. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentís? La verdad que siempre soñé con mejorarlo. Ajá. Mejorar la crianza de los animales. O sea, la forma de manejar la majada con pastura, cómo suplementar algunas cosas que ella en este tiempo, como no hay, no las comen, tengo que comprar esto, tengo que comprar aquello. Entonces, aprendí en las capacitaciones, en esto que nos dio la Unión Europea y todo eso, ahí aprendí a cómo manejarme con la majada en sí. Y de ahí salió el tema del queso, porque yo veo que el queso es rentable. Entonces, ¿qué dije? Voy a empezar a capacitarme también en el queso, para tener un buen queso. La idea es mía, tener una sala quesera donde yo pueda hacer mis quesos con todo lo necesario. Que yo solamente yo entre ahí y haga el queso. Y si me quieren ver, que sea de afuera. ¿Hay gente que te ayuda? ¿Hay gente que conoce familia? ¿O sos vos solita nada más? No, mis hijos. Mis hijos y mi marido, que son el motor que me llevan todos los días. Sí, ellos son los que me ayudan en todo. Y al momento de aplicar ese secreto, ese ingrediente secreto, ¿solamente lo conoces vos o ellos también? Ya lo conocen. Ellos también. Sí, sí, ya los conocen. ¿Y qué diferencia tu queso del de otros productores? Y la verdad que el gusto nunca vas a encontrar el mismo. Son ricos todos los quesos, pero siempre hay uno que va a tener distinto gusto. No sé, a dónde está, como me preguntaste, a dónde está el secreto, no te sabría decir de cada persona cuál es. Claro, no, pero, por ejemplo, ¿en qué varía el gusto de tu queso al de otro? ¿Lo sabe el comensal? Sí, eso lo sabe. Sí, porque hay quesos que son más ácidos, quesos que son suaves, quesos que son más fuertes, así. Y el gusto de la sal también, algunos que le ponen más, otros menos. Por eso depende de quién lo coma. ¿Cómo vas avanzando con tu pequeña industria, con tu pequeña pyme? ¿Cuándo te imaginas o soñas que vas a tener todo montado o habilitado? Y yo creo, ahí lo tengo a mi marido, como es albañil, le digo, empezá, empezá y no. Como tiene sus trabajos por ahí, como él es independiente, trabaja todos los días, cuando la consigue lo tiene que hacer al trabajo. Entonces, él me dijo que en este tiempo me lo va a hacer, ojalá hasta el fin de año ya esté terminado. Me faltaría terminar con la sala de ordeña, que tengo que habilitarla donde va ahí la cabra arriba y tengo que hacer unas rampas para que ellas bajen. Me faltaría eso y una parte de una cerradura de unas puertas y ya estaría casi lo que va a ser la sala de ordeña y el corral terminado con todas las divisorias. Ahora, Isabel, ¿este es el sueño de tu vida? Es el sueño, la verdad que siempre sueño y le digo a mi hija, tengo una hija, la más chiquita, porque la mayoría se me fue, la más chica, le digo, te quiero dejar esto porque yo creo que a algunos de mis hijos, son cuatro, uno de ellos le va a gustar lo que hago, creo. Y si no le gusta, bueno, hay que dar... Sí, yo, la verdad que yo vivo para el campo, mi fuerte es eso, el campo, vivir ahí y estar ahí, todo lo que hago, lo hago porque lo siento. Si se te hubiera presentado otra oportunidad en tu vida, otra oportunidad de X y significaba salir de tu pueblo, salir de la provincia, ¿lo hubieras tomado? Quizás sí, porque recuerdo que siempre quise ser maestra o profesora, siempre era mi sueño eso, así que quizás si hubiese podido estudiar y hubiese tenido la profesión, capaz que me iba, pero hoy viéndole desde otro punto de vista, me hubiese mil veces quedado ahí, en el campo. Lo mejor. Sí. Sí. Isabel, ¿cómo te ves de acá a 20 años? A 10 años. A 10 años, ojalá sea. A ver, soñemos a 10 años. A 10 años, teniendo mi emprendimiento ya montado, o sea, teniendo la sala quesera, teniendo todas mis instalaciones bien hechas, un buen plantel de cabra, y teniendo que quiero hacer una parte para el turismo rural, quiero habilitar con hacer cabañas, tener un camping, o sea, tener todo eso en el momento ya con mi sueño cumplido. Isabel, ¿incrementar tu ganado? Me gustaría mejorar y tener, mantenerme ahí, es poco, pero mejor calidad me gustaría, porque la demanda de estar todos los días, porque esto es de estar todos los días con los animales, no tenés feriado, no tenés domingo, no tenés cumpleaños, no tenés nada, es todos los días. ¿Quién te compra más, el turista o el jujeño? Yo tengo muchos clientes jujeños, muchos clientes, de carne y queso. ¿Son fijos? Fijos, fijos ya. ¿Y después en la temporada alta del turismo? También, o sea, como estoy al costado de la ruta, ven la chacra cuando está el choclo, paran, compran choclo y un quesito. Y unas papitas. Y unas papitas, sí. Isabel, gracias por estar el día de hoy aquí en Entre Líneas, pero antes de que te vayas, un saludo especial para vos. ¿Te parece? ¿Lo compartimos? Saludar a Isabel y desearle lo mejor, no la pudimos acompañar por cuestiones de trabajo y tantas cosas que hacer aquí en el campo, así que desearle lo mejor y decirle que yo y mi hijo siempre la vamos a apoyar en todo. Eso es verdad. ¿Quién es Felipe? ¿Quién es Felipe, Isabel? Mi marido. Sí, él siempre va a estar, yo sé que él quiere que... ¿Siempre te apoya, sí? Siempre, siempre. Yo sé que él va a estar hasta el día que yo tenga lo que quiero. Así que... ¿Es tu sponsor familiar? Sí, él, sí. Bueno, Isabel, gracias por venir el día de hoy. Gracias por contarnos un poquito de tu vida, pero que está relacionada con cada una de las familias que tienen emprendimientos como el tuyo, el de queso, el de la venta de carne, de animales de la zona y que hacen también a nuestros pequeños productores de la quebrada de Humobox. Sí, eso lo hago. Así que, a través tuyo, de esta mujer tan particular, que también es juez de paz. Sí, sí, tengo que hacer de juez de paz. Sí, juez de paz de la zona. Te agradecemos un montón que hayas venido aquí. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado, así que, bueno, agradecida eternamente por esta oportunidad que me dieron. Perfecto. Gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy para compartir la historia de Isabel. Mañana nos encontramos de nuevo después de las noticias hasta ese momento. Gracias. Gracias.